Bueno, bienvenido al podcast Lenimente Millonaria. Hoy estamos aquí con el Dr. Luis Mayor, es pana y nos conocemos hace un tiempito. Tenemos muchas amistades en común. Él es médico de familia, también es médico esteticista. Él tiene dos clínicas, dos estéticas, una en Manatí y una en San Juan. Ya yo visité la de Manatí, ahora me falta visitar la de Santurce. A todos los que son nuevos, recuerden suscribirse al canal de YouTube y no olviden seguirme en todas las redes sociales, Lení López en todas las redes. Y si quieres entrenar online conmigo también, yo te puedo ayudar a transformar tu físico de una forma simple y sin pasar hambre. Así que bienvenido, Luis, al podcast. Primero, quiero saber, ¿cómo fue ese comienzo? ¿Qué te llevó a ser doctor? Pues mira, ya te hace una pregunta bien buena. Yo siempre digo que, yo me crié con mis abuelitos en Seattle, en el pueblo de Seattle. Mi abuelo siempre tenía matas en la parte de atrás de la casa, cositas así. Alguien iba, mira, tengo un dolor de barriga. Y yo te hago un té de llanté con una cosa esta rara. Y yo bajaba allá, así el té, té, fá, que se lo daba a personas. Desde ese inicio yo decía, diablo, yo quisiera hacer algo similar a eso, pero un poquito más científico. Y fue yo creo que desde ahí, desde ese punto, en mi familia como tal, en mi familia cercana, no había tantos médicos. Sí tengo muchos otros familiares que son médicos, ortopedas, sobre todo. Pero mi familia cercana como tal no tenía nunca esa visión de poder ser médico. Y yo creo que fue esa parte inicial. Y él, yo me acuerdo como, mami, cuando de un catarro, tómate esto, si sábila con limón. Y unas cosas que tú decías, ¿qué? No voy a ver eso, eso sabe bien malo. No, definitivo. A mí eso fue lo que me empujó al inicio. Y nunca, ¿verdad? Nunca tuve ese precedente. Pero te viste desde bien chamaquito como que yo quiero, yo voy a ser médico. Pues sí, 100%. De hecho, yo tengo una foto cuando era un nene. Yo tendría 7 o 8 años que te pidieron que te disfrazara de algo, de lo que tú quisieras ser cuando grande. Y yo tengo todavía esa foto. Que era yo vestido de médico así con 7 o 8 años. No, ahí definitivamente, ahí es seguro. Yo no, en un momento dado, yo quería. A mí me encanta la medicina. Pero lamentablemente, por mis notas, no cualifiqué para poder entrar a naturales. Mis notas eran pésimas. Pero siempre me gustó específicamente eso que tú dijiste de cómo con unos remedios naturales él curaba los dolores de otras personas. Claro, sí. Pero te pregunto, ¿por qué médico y no naturopata? Pues, sobre todo porque, ¿verdad? Yo no puedo decir algo, ¿verdad? De la medicina natural. Pero la medicina, ¿verdad? La que uno hace como en la escuela de medicina como tal, pues tiene mucho research y vaqueo científico. O sea, son trials y trials que se hacen comúnmente y frecuentemente que vaquean, pues, el medicamento que tú estás usando. En la medicina natural también existen este tipo de, ¿verdad? De research. No es que no lo haya. Pero, sobre todo, hay mucha también evidencia anecdótica. O sea, que esto le funcionó a alguien, pero no se, quizás a veces, algunas cosas, no digo todo, no se prueba, pues, en un estudio a larga escala. Y a mí, pues, ¿verdad? La práctica médica que yo intento hacer es, si te voy a dar, ¿verdad? Recomendar algo. Es algo que yo sepa que, número uno, te va a hacer daño. Número dos, que esté probado que le funcione a otra gente. Y es por eso que, ¿verdad? Que también va por la estadística, porque... Definitivo. Exacto. Sí, esa es la diferencia, básicamente. Es que es todo, ¿verdad? Estadístico, así. Y eso, eso de... Esa especialización en la medicina, ¿tú decidiste como que, mira, hasta aquí quiero? ¿O tienes pensado como que, mira, pues, quiero llevarlo a este otro nivel? ¿O quiero hacer esto? O sea, lo que va a ser que yo llevo ya 12 años en esto, mano. O sea, entre bachillerato, maestría. Yo hice una maestría en epidemiología antes de hacer medicina. Después, o sea, 5 de bachillerato. Un año de maestría son 6. 4 de medicina. Ya son 10 y 2 que llevo ahora, ¿verdad? En especialidades y esto. Pues, son 12. Así que es mucho, mucho tiempo que uno tiene que dedicarle. O sea, es un promedio. Eso sí. O sea, 12 años es lo... Eso es de lo más bajito. Porque si tú quieres hacer neurocirugía, después que haga todo esto que yo te dije, tienes que hacer 7 años más. O sea, de residencia. Pero ahí va de... Esa residencia de especialización va a depender del campo. Exacto. Lo que tú escojas depende del tiempo que vas a seguir entrenando. Aunque puede... Hay gente que está a los 30 y pico, o sea, en esto. Para terminar una especialización. Para terminar. Pero ya lo ejercen. Sí, lo ejercen de alguna forma, pero es con... Es un programa de residencia. Este, no es, ¿verdad? No es que estás tú por ahí solito, sino en un sitio en específico. ¿Solo la residencia tú la haces ya en el décimo año? Eh, dependiendo. Yo la hice en el décimo por ahí porque, pues, me tardé un añito más de bachillerado, que me fui para España. También tuve que vacilar un ratito. Ah, ya, ya, ya. Este, hice una maestría antes en epidemiología. Bueno, para prepararme un poquito más y eso. ¿Por qué la hiciste en epidemiología? Epidemiología porque, a pesar de que, ¿verdad? La medicina a mí me fascina. Pero siempre la medicina es uno a uno con el paciente, ¿verdad? Uh-huh. En la epidemiología, en la salud pública, son cosas grandes que tú atiendes. O sea, es a nivel de población. Y para mí, aunque tú tengas impacto con, ¿verdad? Tú mismo entrenas. Tú sabes que puedes tener impacto con una persona. Uh-huh. Pero también el hecho que puedas impactar un montón de gente a la vez, por ejemplo, con un cambio, un lifestyle modification, o sea, una modificación de estilo de vida, y que eso se pueda acoplar con mucha gente, yo creo que tiene un impacto también significativo, mucho más grande que cambiar una sola cosa. ¿Y eso actualmente lo haces? Pues estuve, mira, yo hice epidemiología, terminé como en el 2018, y en el 2020 llegó la epidemia, llegó la pandemia. Que fue todo ahí, ¿eh? A diablo. O sea, yo pensé que nunca, ¿verdad? Y iba a tener la oportunidad de trabajar en algo así. Y ahí fue donde empecé a trabajar como epidemiólogo. En los municipios, ese es de los primeros sistemas de rastreo en Puerto Rico. Después trabajé con salud. So desempeñé como dos o tres añitos en epidemiología. ¿Y te gusta más? Y ya, pues... Mano, si te soy sincero, me encanta la medicina, pero es que yo soy una persona que me encanta la salud pública. O sea, la política pública. Me gusta en el sentido, por eso mismo, que puedo llegar a mucha más gente. Aunque, ¿sabes? No te niego que la medicina, o sea, por eso llevo ya 12 años en esto, pero la salud pública está brutal también. Y sobre todo el servicio público, digamos, más que nada. En términos de ética, de medicina, en tu opinión, ¿cuál es el dilema ético que hay más desafiante para los médicos ahora mismo, hoy en día? Pues, mira, este... Bueno, dilema ético, yo diría, o te traigo un ejemplo, sobre todo aprobación de medicamentos, o, por ejemplo, tú sabes que X medicamento le va a hacer el mayor bien a ese paciente. Y quizás tú no puedes resistir ese medicamento porque X plan médico no se lo va a cubrir. Y yo creo que eso es lo más que le duele a uno. O sea, que uno no... Mira, esto es lo que tú tienes que hacer, esto es lo que se tiene que hacer, y lamentablemente, por alguna aseguradora... O los recursos. También que la persona no los pueda tener. Pero sobre todo, ¿verdad? Tú entras en ese dilema de diablo. Pero esto es lo que te toca, y quizás no lo puedes, ¿verdad? No lo puedes conseguir. O sea, que esto es más culpa del sistema de salud como tal, que es proporcionado por el gobierno. Definitivo. Y ahí ustedes no pueden hacer nada al respecto. No hay mucho que uno pueda hacer. Ahí, pues... Bueno, a Dios que revuelta suerte, como uno dice, pero... Es fuerte, es fuerte. Y si la persona hace modificaciones, ustedes le dan recomendaciones como... Mira, trata de hacer esto, trata de hacer esto, otro... Sí, claro. Yo siempre le digo a la gente que un medicamento no te va... O sea, te puede ayudar. Pero el que te va a ayudar eres tú. O sea, el cuerpo es tuyo. Tienes que ponerte a hacer ejercicio. Eso es lo más importante en el mundo. La alimentación, los cambios en estilo de vida, que tengas una dieta buena, que hagas actividad física, ¿verdad? Que tengas un balance entre cuerpo y mente. Si tú no haces eso, no hay medicamento que valga. O sea, hay mucha gente, o sea, sobre todo, ¿verdad? Personas con diabetes, hipertensión, que quieren el medicamento y ya, pero tú lo que tienes que hacer, o sea, cambia de comer y va a cambiar, ponte a hacer ejercicio y te va a bajar la presión, te va a bajar el azúcar. ¿Cuál es, cuál es, qué tú me dirías que sería una... Yo sé que está la ley IPA y todo eso, pero... ¿Qué situación tú has tenido? Porque yo estoy seguro que a todos los médicos, lamentablemente, se les mueren pacientes. Claro. Pero, ¿qué situación tú dices me cago en el sistema? Sí, esto, tuve hace tiempito, bueno, un paciente que, este, tenía un problema renal, este, ¿verdad? Problemas de los riñones como tal y ese paciente necesitaba un diálisis, ¿verdad? Urgente porque tenía el potasio bien alto. Este, el paciente para tú poder hacerle el diálisis necesitaba, ¿verdad? Llegó de nuevo, como que llegó con este fallo renal de nuevo, no lo tenía antes, pero llegó así. Y entonces, para tú ponerle, para tú hacerle el diálisis necesita ponerle, ¿verdad? Un catéter donde se le va a pasar la sangre, donde se va a filtrar. Y por X o Y razón, eso se dilató, ¿verdad? El tiempo en donde se le pudo poner eso, que se supone que era el día específico donde llegó, y se le pudo dos, tres días después. Y, consecuencia de eso, ¿verdad? Pues el potasio lo subió al paciente y un nivel de potasio alto en el sistema pues te puede dar arritmias cardíacas, o sea, te puede matar, esa es la realidad. Y precisamente, este, eso fue, lo que pasó, ¿verdad? Y se cogió la clave, se hizo todo lo que uno, está en las manos de uno, pero como quiera el paciente, este, falleció. Este, que eso fue una, ¿verdad? Para mí algo que me chocó, sobre todo porque en el momento cuando yo estoy, el paciente a todo esto está alerta y consciente y me agarra por las manos y me dice, mira, tú no me vas a dejar morir aquí, ¿verdad? Y, yo le miro a los ojos y le digo, no, tranquilo. Bueno, a los 15, 20 minutos se murió, o sea, a mí, me dio un honrón. Eso, eso yo creo que es algo, es chocante, especialmente cuando, pues, cuando estás trabajando. Yo tengo un, un amigo, el doctor Jorge Rosado, que, pues, es el psiólogo pediátrico, es cardiólogo, ya es cardiólogo, cardiólogo pediátrico, es como que, wow, o sea, es como que, diablo, tú estás trabajando con niños y con sus problemas cardiovasculares. Es como que, o sea, hay que tener, yo digo, una mente bien clara. Sí. Y él es una persona bien apasionada por lo que hace, yo lo admiro un montón, un montón, pero, coño, eso está duro, especialmente cuando muchas cosas no están en tu, manos y dependen de un sistema o de unos patrones que ustedes tienen que seguir por regulaciones. Definitivamente. No es como que, pues, yo le voy a salvar la vida, vamos a hacerlo. Sí, sí, como una película. Ajá. Ya, lo que, eso, eso. Y en términos de la salud pública, ya que me lo mencionaste, ¿qué medidas tú crees que son cruciales ahora mismo para la salud de Puerto Rico? Volvemos a lo mismo, el plan, los planes médicos en Puerto Rico, de verdad, no es, de verdad, yo sé que al final del día la medicina, como cualquier otra cosa, es un negocio, o sea, yo no lo quito del panorama, pero yo creo que la ganancia no puede ser en este momento como es, o sea, tú puedes tener un margen de ganancia grandísimo, pero tampoco es que, ¿verdad?, sigas siendo millonario un poquito de gente mientras el pueblo no tiene acceso a la salud, por ejemplo, y mira, mírate esto, ¿cómo es posible que te den una cartita para que tú, qué sé yo, deshielbes en tu casa del plan médico, para que te haga grooming al perro y a la vez no te cubres el medicamento, entonces eso se cae de la mata, como yo no entiendo cómo en este punto esas cosas se permiten, el plan médico es para la salud, porque un plan médico te va a dar, etcétera, chavos para que, lo mismo, para que te recortes, si al final del día lo que yo quiero el plan médico es para que me dé el acceso a la salud, y son ese tipo de cosas las que, ¿verdad?, imposibilitan uno navegar en el sistema, sobre todo otras cosas, no hay especialistas, médicos especialistas es bien poco, ¿por qué? Bueno, es que en Estados Unidos sabes que te pagan mucho más, yo mismo, yo estaba haciendo residencia en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre ese, en ese, en esa cantidad de dinero? En salarial. No hay liga, o sea, no hay break, tú no puedes comparar jamás lo que te pagan aquí con lo que te pagan allá, y no solamente eso, las condiciones que tú trabajas aquí en comparación con las que tú trabajas allá, es increíble. ¿Cuánto es lo más que puede ganar un médico aquí? Dependiendo la especialidad, vamos, pero médico generalista creo que puede estar en 120 mil pesos más, este, pero todo, ¿verdad?, dependiendo la especialidad, los años que lleves trabajando, si haces algún otro tipo de clínica, este, pero eso yo creo que es lo menos, como 120 y pico mil pesos, este, pero si tú comparas eso en Estados Unidos, o sea, lo menos que sea el médico allá son 180 mil pesos, y las condiciones de trabajo son mucho más diferentes, o sea, no hay comparación, es la realidad, el que trabaja aquí, el que está aquí hoy, es porque quiere hacerlo, yo mi residencia la estaba haciendo en Miami, y allí me pagaba mejor, no tenía que hacer muchas de las cosas que tengo que hacer acá, y como quiera estoy aquí, porque yo dije, no sé, yo quiero trabajar por Puerto Rico, a mí no, no le paguen lo que le paguen, pero al final del día, aquí es que está la gente, uno, se enferma tu papá, tu mamá, tú ya, mira, o sea, el poder uno ayudar, a la gente que uno quiere, eso, no hay precio que valga, eso no hay, el break. Entonces, yo sé que, esto de la estética, la estética, tú tienes, ahora estás abriendo tu segunda estética, la estética para mí es un mundo bien, bien peculiar, porque la gente, pues este, el botox, y todos los tratamientos habidos y por haber, yo soy uno que soy bien pendejo para las agujas, pero, el botox, y estos tratamientos, ¿pueden tener efectos secundarios? Todo, como yo digo, cualquier cosa que tú te metas al cuerpo, puede tener efectos secundarios. Hasta el agua. Hasta el agua, si te bebes un montón de agua también. Gente, escuchen bien, el agua en exceso te deshidrata, miren la ironía que hay del exceso, por eso es que cuando la gente habla mierda de los carbohidratos, de, de, todo en exceso te va a hacer daño. Definitivamente. No es la, no es la diabetes, es que el que tiene diabetes come con cojones y no hace ejercicio. No hace tres caras. Ah, no, porque es el arroz. No, no es el arroz. Es el exceso de arroz que te comes. Claro. No es el agua, es el exceso de agua. Nadie se, tú no vas a escuchar gente muriéndose por ahí por, por beber agua en exceso. No, no pasa. Pero es algo que puede suceder y yo creo que los medicamentos es lo mismo. La comida debe ser tratada igual que la medicina. Debe ser una prescripción. Tú debes comer acorde a tu cuerpo, a tu meta, pero si tú te excedes de un medicamento, ¿qué va a pasar? No, claro, tus efectos secundarios, todas esas cosas. Y lo mismo, lo que tú acabas de decir. Igual con la comida. Y yo creo que también la cultura un poquito aquí en Puerto Rico. Este, que verdad, desde chiquito, a ti lo que te... Arroba bichuera. Mi abuelo, yo te serví eso, te lo tienes que comer. Y no se te va a dar la tuya hasta que no se lo coma. O sea, desde chiquito, la cultura uno, todo frito, alcapurria, chuleta frita. ¿Y tú te cuidas? Sí, yo sé, yo sé que hay esta, esta, eh, una tendencia de ver que muchos médicos no se cuidan. Sí. Pero le dicen al paciente que tiene que cuidarse. Sí, eso es el carcel, el lechuga. Si yo te digo que te pongas a hacer ejercicio porque, mira, yo le estoy haciendo ejercicio, no puedo decirle a alguien, yo, ¿verdad? Bastante obeso, decirle, mira, ponte a hacer ejercicio. Y yo, ¿cómo te ves? ¿Sabes cómo? Uno tiene que ir, ¿cómo ves? No puedes predicar la moral en tan sencillo. Ah. Mira, en, en, en esto de la estética, ¿cuáles son los tabús que hay ahora mismo en la estética que tú hayas notado? Yo, yo creo que en los hombres no van tanto a procedimientos estéticos, pero creo que va moviéndose ahora. Y creo que hay un tabú que, que es como que no, este más tratamiento de mujeres, o los hombres no se ponen cremas en las caras, como que yo siento que, ¿verdad? Yo, yo tengo, yo tengo un pana pero él es modelo. Es el único que conozco que se pone crema. Si tú eres uno de los hombres que te pones crema, déjame saber en los comentarios porque quiero, quiero, quiero saber qué cremas estás usando. Yo no me uso nada. Yo uso la misma toalla con la que me limpio el fundillo para limpiarme la cara, así que. Uso la misma, no, pero es importante, es importante las cremas. Pero, no es que no puedas vivir sin ella, porque puedes definitivamente vivir sin ella, pero. Es esto sin Sunblock, cacho, eso sí que yo se los recomiendo a todo el mundo. A menos que tú te tengas que poner la cara de Sunblock. Yo ni eso me pongo. Hermano, yo te voy a traer uno después porque eso es obligado. Especialmente aquí con los calores que está haciendo, que aquí uno no se puede ni esconder ya del sol. El sol está... Está peposo. Entonces, o sea, es más bien para los hombres. Los hombres consideran un tabú el ir a una estética, ponerse Botox, ¿qué otros tipos de tratamiento son los que se hacen en una estética? Este, bueno, se puede hacer el Botox como sabe, ¿verdad? Para sobre todo afinar esas líneas de expresión que se forman, pero se pueden hacer rellenos dermales que eso funciona para un montón de cosas. ¿Verdad? Para las ojeras que se le hace a uno, para definir lo que es el jawline, sobre todo las mujeres los labios se los hacen mucho. Es un procedimiento que se pide mucho. Gente pendiente pendiente a la mandíbula, que miren la mía como está ahora. Yo creo que lo voy a probar, a ver. ¿Cómo va? A ver si yo parezco Johnny Bravo. Y sale cuadrado después por ahí. Además de, ¿verdad? Hay algo nuevo, pero los hilos tensores, que se estén usando mucho. Básicamente un hilo, como si te metieran un hilo, literalmente un hilo en la piel, y el hilo te tensa y te hace un efecto, ¿verdad? De estiramiento. Y eso está brutal. ¿Pero eso es quirúrgico? No, no, no. O sea, es un procedimiento que va a ser 10, 15 minutos y se te hace. De verdad. ¿Pero cómo es eso? Explícame. Pues, por ejemplo, tú coges algún, digamos que la persona tiene, ¿verdad? En la sola vial un poquito caído y tú quieres hacerle un efecto de lifting, ¿verdad? Que quede un poquito más recogida, así como la unerida que está recogidita. Pues, básicamente, inyecta, haces un insercio, un punto de inserción y en ese punto, pues, es donde vas a poner los hilos. Pones, ¿verdad? Pones, insertas los hilos, la cantidad que se lleve el paciente, depende, obviamente, de la estructura física, ¿verdad? De la cara. Y una vez pones el hilo, después, ¿verdad? Sacas, haces como una, ¿verdad? Una propulsión hacia arriba y básicamente se hace un efecto de lifting. Y la persona que da, o sea, te quita, te quita un par de años, te enseñamos. Ok. Eso suena interesante porque entonces no hay que operar, no hay que cortar el pellejo. No hay que operar, sí. Yo siempre, yo estoy a favor de todas las cosas, ¿verdad? A medida que no tenga que hacer algo quirúrgico, que lo hagas, ¿verdad? Que no sea quirúrgico. Porque, menos efectos secundarios, menos riesgos, etcétera. ¿Qué otros procedimientos? Este también, hay, sobre todo ahora, está mucho lo que es el Ocempic. El Ocempic, este se ha popularizado grandemente, o sea, eso, y yo creo que llegó para quedarse. Este, sí inicialmente es un medicamento que se diseñó para diabéticos, de hecho, funciona así, ¿verdad? Porque es un agonista de GLP-1, que es una molécula que básicamente ayuda en lo que es la producción de insulina. Pero, este, ya los estudios que hay son más que evidentes que funciona para la pérdida de peso, y hay otros, ¿verdad? Como el terciparatide, etcétera, que ya se pueden usar específicamente para perder peso. Y yo creo que ahora mismo, o sea, en el 2024, hay que reconocer, que eso yo creo que es un problema, que la obesidad es una enfermedad. No es que estoy fuera de forma y que eso es una enfermedad. Y si hay un tratamiento para tratar la enfermedad, ¿cómo no? ¿Cómo la gente no va a empezar en eso? El problema que hay en encuentro con este tipo de medicamento es el tipo de adicción que se genera y algo que no se practica es la creación de hábitos. Yo no estoy en contra de que se utilice el medicamento con el fin de llegar a un peso estable, pero ¿de qué vale si no sabes desarrollar buenos hábitos? Yo tengo un video pronto que va a salir relacionado a mi reacción sobre los Zempic porque, como digo, no tiene nada malo y a cada persona le corresponde, bueno, cada especialista le corresponde evaluar si la persona verdaderamente lo necesita. Hay gente que lo que necesita es ponerse a entrenar y comerlo un poco menos. Definitivo. O sea, no es obligatorio pero si tú eres una persona que el médico ya está viendo que mira, quizás tú ni siquiera necesites hacer ejercicio y necesites asistir a un psicólogo. Quizás tú tengas tantos traumas y problemas, estrés, que tú lo que necesitas es un psicólogo. Una vez tu mente está bien y tu mente está clara, tú vas a ver cambios en tu vida y en tu cuerpo. Definitivo. ¿Qué otras cositas hay? Y hablando un poquito de eso, tú tienes toda la razón y es algo para hacer el hincapié. No es que, como yo dije ahorita, la gente no puede pensar que un medicamento te va a cambiar la vida. Yo siempre insisto en que si tú vas a bajar de peso y trataste mil cosas y ahora por alguna razón necesitas el medicamento, tienes que hacerlo con cambio. tienes que hacer ejercicio, tienes que cambiar la nutrición y tú estás totalmente de acuerdo. Un cambio en mentalidad es lo que te lleva, ¿verdad? Sobre todo a crear hábitos. Es como yo digo a la gente, si tú lo piensas hacer para tres meses, no lo hagas porque tú tienes que cambiar tu vida. O sea, esto es cuestión literalmente de vida o muerte. Si tú estás obeso te predispone a cáncer, hipertensión, o sea, un millón de cosas. Cambia. No es el medicamento, es tu mente y que hagas literalmente eso que tú dices, un plan a largo plazo. ¿Cuáles son los efectos secundarios de los ENPIC? El peor, ¿verdad? Que pudiera pasar que te dé pancreatitis. Eso ocurre en un porcentaje pequeño de los pacientes, pero ocurre. En otros tipos, en gente que tiene, ¿verdad? Unos síndromes que se llaman MEN o problemas, ¿verdad? Que son de tiroides específicamente de ese tipo, pues pudiera predisponerte a desarrollar otros cánceres, sobre todo en esa población. Estilo más sencillo es que te den náuseas, vómitos, diarrea. ¿Y el salir de medicamento? Vas a hacer efectos rebotes. Si tú dejas el medicamento y esto está ya establecido, puede ser que vayas a recuperar esas libritas otra vez. Porque el ENPIC te quita el hambre. Si tú, ¿verdad? Te quita el hambre y déjate el medicamento. Y verdaderamente esa es la razón. Esa es la razón por la cual la gente pierde peso cuando está haciendo ayuno intermitente, cuando está haciendo una dieta keto, que de hecho hay estudios, tendría que buscar los estudios específicamente cuáles fueron los que se hicieron, pero hicieron estudios con personas en dietas cetogénicas, unos en déficit calórico y otros en un superávit calórico. Los que estuvieron en un superávit calórico subieron de peso. No perdieron peso porque estaban en keto. O sea, no es el efecto de keto, es el efecto de la cantidad de calorías que estás consumiendo por día. Este es un tema bien, yo diría que está un poco controversial porque el ENPIC es algo que se está promoviendo mucho y tiene su público. Tiene su público, pero no es algo que es para todo el mundo. Definitivo. Yo siempre recomiendo que si tú vas a usar cualquier tipo de medicamento, no importa el que sea, hazte laboratorio, trabaja con un médico directamente, no haga las cosas porque fulanito dijo, porque Fonseca lo dijo, porque fulano, el otro lo dijo, no. Trabaja con un médico y el médico te va a evaluar como individuo y en base a tus laboratorios, en base a tu trayectoria y a tu persona, entonces te pueden dar una prescripción, así que se supone que sea. Definitivo. Hay gente que lo consigue el carete por ahí, pero... ¿De verdad? Sí. ¿Ya se consigue así? Se consigue como todo el garete. Diablo. Está bruto, sin receta, hay gente que lo piden por internet y cosas así. Hacho, yo soy bien pendejo para eso, olvídate de eso. Mira, y hablando de los hombres que tienen el taú todavía, ¿qué tratamientos se pueden hacer en hombres? Sí, yo siempre recomiendo a la gente, o sea, el botox, es un tratamiento para todo el mundo, mano, este, y yo siempre hago el ejemplo de tú coges un papel, un papel en blanco y lo doblas y cuando lo desdoblas, ¿verdad? Siempre se queda con la linecita, exacto. Si tú no haces botox a tiempo, después, lo que, ¿verdad? Si tú te hubieses puesto botox antes, nunca te hubieses agregado, nunca hubieses tenido el papel así, ¿verdad? La representación de la piel. Hubiese durado más el proceso. Empieza, yo siempre le digo a la gente que cuando vean ya esas linecitas de expresión, etcétera. Y yo las tengo, ¿verdad? Y nada te toca, papo. Pues que empiecen, ¿verdad? Sobre todo con este procedimiento, que eso es bien seguro. O sea, los efectos secundarios de botox son mínimos. Casi ni pasa. Cuando tú dices mínimo, ¿qué puede pasar? Lo peor, que se te tumbe la ceja, bueno, que te dé una, lo que se llama una tosis, es que nosotros, justamente encima de la pupila, hay un ratito, un foramen, detrás de ese foramen hay un músculo que se llama el músculo tarsal. Y por alguna razón, la toxina cae en el músculo, pues ese es el músculo que te levanta la ceja, el palpado. Pues haces una tosis y se te cae, se te ve así. Pero eso se te va en tres meses, se te va el botox. ¿Y qué cuidado debe tener la gente a la hora de escoger una estética? Porque yo sé que aquí hubo como unas noticias de estéticas que están haciendo este tipo de procedimientos y yo soy, yo soy bien maniático, bueno, hasta con lo mismo de los péptidos, que después puedo hablar un poquito más de los péptidos, con más detalles, pero yo quiero evaluarme con un endocrinólogo, independientemente, yo quiero que él me haga pruebas, yo quiero que él me dosifique y yo sé que es algo seguro, yo sé, estoy consciente, sé los estudios que hay, llevo haciendo esta investigación sobre los péptidos por muchos años, pero aún así, quiero la evaluación. No, definitivo, eso está muy bien, pero tú que mencionas eso de las estéticas, esto es un bochinche grande en Puerto Rico porque hay muchas esteticistas que incluso inyectan, o sea, y eso es totalmente prohibido, o sea, eso es ilegal, solamente en Puerto Rico pueden inyectar los médicos licenciados, ¿verdad? Los que tengan la licencia. ¿Y cómo la persona sabe? Porque fulanita le pudo haber dicho, mira, ha hecho María, María, mira, mira lo linda que me puso María, mira María ahí en la esquinita, vacho. Nada, definitivo, pero o sea, si tú, tú tienes que actuar, tú tienes que tener en la oficina, tienen que estar las cosas, que esto es un diploma, sí, un diploma, o la licencia, ¿la licencia de quién? De médico como tal, porque es que si tú vas a un esteticista, un centro estético, que digamos, ¿verdad? A una estética, y tú vas allí, allí te pueden hacer tratamientos corporales, tratamientos faciales, pero nadie en Puerto Rico, nadie, excepto los médicos, pueden hacer, este, ¿verdad? Ni nada que sea relacionado, por ejemplo, el PRP para el crecimiento de caballos, todo lo que es inyectable, solamente lo pueden hacer los médicos, y hay un montón de esteticistas. ¿Y un enfermero? Depende, si trabajabas con la licencia de un médico, ¿verdad? Y cuándo sea el expertito de ese enfermero, si lo pudiera hacer, pero con la licencia de un médico, o sea, que es verdad, o sea, que tiene que tener un médico presente. Tiene que estar ahí, y hay muchos casos, yo conozco muchos casos de gente que se ha puesto a hacer el saldo que era y vamos, tú te inyectas con quien tú quieras, sabes que está haciendo algo ilegal, la cosa es, uno como médico que se entrenó en medicina estética, ¿sabes qué es lo que uno va a hacer para revertir en el caso que algo pase, una complicación? Uno puede hacer unos labios y hacer un compromiso vascular, ¿verdad? Uno tiene que poner un medicamento específico para corregir eso, si no se te muere el tejido, o sea, se te cae el labio. ¿Cómo sí que se muere? Pues, ¿tipo necrosis o...? Literalmente. ¿Te puede dar una necrosis en el labio? Sí, sí. ¿Y qué, y diablo? O sea, después te lo tienen que picar. No, la cosa, o sea, tú, como tienes tu entrenamiento, una vez tú detectas eso, tú lo que inyectas, ¿verdad? Es una enzima que degrada el ácido hialurónico. ¿Y cómo tú consigues esa enzima? Con una licencia médica. Así que para mí es bien dudoso que una, ¿verdad? Y no es, tampoco tiran, todo el mundo tiene su, espacio para que tengan sus negocios y todas estas cosas. Pero están los expertos que son los que se supone que lo hagan y nosotros como médicos tenemos esa licencia para poder accesar esos medicamentos. Yo, para mí es bien dudoso cómo tú, como esteticista, cómo tú vas a conseguir eso. Este, así que... Underground. Por la calle, por la callosa. Pero, 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 yo siempre se lo digo a la gente, ve un sitio que sea, o sea, que sea de médico. No hay break. Eso sí que... Si no hay un médico, no me hago nada. No hay break. Esa es tu salud. No hay break. Eso, y no solamente eso, también se ha dado muchos reportes de gente que consigue, por ejemplo, los fillers. Los fillers son de una compañía, ¿verdad? Específica. Si tú, igualmente, no tienes tu licencia de botiquín, no puedes adquirir esos medicamentos. Al final le digo un medicamento. Esta gente quizás lo está comprando ilegalmente que uno no sabe de qué está hecho ese medicamento. Porque uno inyecta ácido hialurónico. Si tú inyectas otra cosa que quizás sea similar, después no la puedes revertir, ¿verdad? Con lo que se usa. O sea, que si alguien va a una estética y le ponen algo que simula el efecto de ese ácido para revertirlo cuando vayan a emergencia o el médico va a tener problema porque no sabe qué fue lo que le pusieron. Definitivo. Y no hay forma de... De saberlo. Ajá. No, mano. Una vez tú inyectaste, te jodiste. No puedes decir... Uf, gente, cuidado con eso. Eso es lindo y todo, pero es tu salud. Específicamente es tu rostro. Hay que tener muchísimo cuidado. A mí un día me llama una persona y me pregunta, mira, yo vi que abriste gestos de estética, etcétera. Me gustaría abrir una. Y yo le digo, duro. Yo te aseguro, yo te ayudo. Dime, ¿qué pasó? Y dice, no, es que yo quiero inyectarla y hacer todas esas cosas. ¿Cómo lo hago? Y yo le pregunto, pero tú estudias medicina. Y dice, no, no, yo lo sabía. Y nada, si escuchas esto, pues ni modo. Oye, pero hay que ser realista. Abrirle los ojos. Mira, esto es la que hay. Y no, ella me pregunta, ¿y cómo lo hago? Yo le digo, eso es fácil. Hacer un bachillerato cuatro años, después estudiar medicina cuatro años, después te certifica, ¿verdad? Como médico esteticista y ahí que lo puedes hacer. Ni le estuvo malo, pero esa es la que hay. Esa es la que hay. Y yo tuve a alguien que es el hijo de una amiga de mi mamá. Ella me llamó, era hablar con mi hijo, que tiene planes que ir a abrir un gimnasio. Oh, abrir un gimnasio, está duro. Pues mira, él me llamó y yo empecé a hacerle preguntas igual. Mira, este, ¿a cuánto dinero tú tienes guardado? ¿Tienes experiencia de crédito? Eh, porque el banco no te va a dar, toma, toma, 500 mil dólares, toma. Sí, claro, por supuesto. No, porque ¿quién tú eres para ayudarte 500 mil pesos? ¿Entiendes? Y entonces, ¿quiénes son tus competidores? Yo le dije, mira, pues tú tienes que competir con planes fitness, que son 10 pesos. Eh, o sea, para tú tener un gimnasio lucrativo tú tienes que cobrar 60, 70 pesos. Y nada, más adelante cayó en juego. No, esto no es para mí. Pero, después me dijo, no, pero yo lo que quiero es un gimnasio de boxeo. Ah, ya esto, esto cambia por completo. El bollete, el bollete es mucho menor, es más bajito. Eh, pero aún así, el banco no te da, chavo, así porque sí. abrir un negocio, la gente piensa que, por eso es que muchos negocios fracasan también. Eh, porque no hacen investigación, no conocen el mercado, y se meten en territorios que desconocen por completo sin primero estudiar. Claro, esencial. Y yo creo que, y esto de la estética, te lo digo, porque yo sé que fue un bochinche y yo creo que todavía está por ahí, porque yo sé que también, pues, hay lucro, hay dinero envuelto y se gana buen dinero, pero para eso uno estudia. Sí. Para eso tú estudias. Yo digo, eso no se jode, en verdad, esto está brutal. Este, y tú lo dices, lucro, o sea, yo creo que dentro de la medicina ahora mismo, de todos los campos que hay, la medicina estética es de la, sin, yo creo, sin lugar a dudas, de la más, este, ¿verdad? Lucrativa. Sí, definitiva. O sea, en cuestión de, de minutos, tú puedes hacer un montón de chavos. Pero, es algo que la gente busca, es una, es una, no es una necesidad, porque tú no necesitas, lo único que tú necesitas en esta vida no es ni amor, es oxígeno. Pero sí, la, la, la gente lo va a seguir buscando y lo van a seguir usando y no, para mí eso, no tiene nada malo. Yo me hice un procedimiento, aquí, mírenlo aquí, están saliendo ya los pelitos para que los vean, mírenlo ahí. Ahora me tengo que ir a donde Luis a hacerme eso del, el PRP. El, la calvicia, vamos a hablar de eso, de la calvicia de los hombres, porque, yo creo que esto es, sigue siendo un tabú para muchos hombres y es algo que yo quiero resaltar porque, no tiene absolutamente nada malo hacerte un implante capilar. Ah, que si fulano se lo hizo, ah, que si fulano se, pues háztelo tú también, porque nosotros los hombres, ya por tendencia, muchos de nosotros vamos a perder el, el cabello y no es por la gorra. No, eso es un mito. Eso es un mito, lo de la gorra, ah, que si la gorra es la que te tumba el pelo. Luis, explícame, ¿cómo es que ocurre eso de...? Pues, sobre todo en los hombres, es por un patrón, ¿verdad?, una herencia androgénica. O sea, nosotros tenemos ese patrón androgénico donde casi siempre, ¿verdad?, vemos esas entradas aquí, sobre todo, ¿verdad?, la parte de la coronilla. Este, y ocurre por genéticas, o sea, en Puerto Rico, mira, por ejemplo, veo otros casos, como en China, bien poquita, ¿verdad?, todo eso, chino que tiene un montón de pelo, vemos que es un ejemplo, otra vez, de cómo la genética influencia, el desarrollo de enfermedades. Pero es arriba nada más, porque no tienen un pelo en la cara. No, Tienen cara de bebé. Y son lampiños. Sí, chacha. Pero sí, ese, ¿verdad?, ese patrón hereditario, de esa parte genética. Y yo creo que, como tú dices, en este punto, o sea, ya esto tiene que ser un tabú, yo mismo ya pronto me toca. Y eso viene, yo, calvo, no me van a ver nunca. Yo tenía una persona que siempre me decía, mira, ¿tú no te quieres ver calvo? ¿Dás que a 20 años? Y yo le decía, ha hecho así, yo no quiero ver calvo. Y yo decía, dírate una foto ahora para que te vas después. A mí, a mí me empezó a salir una entrada, yo diría bien temprano, como a los 20 y pico de años, pero entonces nada más tenía entrada en un solo lado. Y a mí me estuvo raro, yo como que nada, en la pichaera. Entonces yo me tiraba, yo crecía, me crecía el pelo y me lo tiraba para el lado. Y ya, y adiós la entrada. Pero entonces, de un tiempito para acá, te estoy hablando de unos 2, 3 años, yo empecé a notar la entrada de este lado. Y eso para mí era un frustramiento. Y yo decía, Dios mío, pues yo no me quitaba la gorra. Y ustedes han visto cientos de videos míos por ahí en las redes sociales con gorra. Y yo usaba la gorra por esa inseguridad de que tenía esas dos entradas que parecían dos garajes. Parecía la M casi de McDonald's. Y uno se siente, uno se siente mal. Eso te, aunque me autoestima este arte, yo soy lindo, sé, digan lo que digan. Eso afecta tu seguridad como hombre. Y para evitar afeitarme la cabeza, yo dije, pues mira, vamos a hacerlo. Y tocó. Y si tú quieres información de eso, yo te puedo dar el contacto, pero Luis puede ser uno de los contactos para eso, porque en las clínicas de Luis lo van a estar trabajando. ¿Qué otros procedimientos tú me dirías que son también beneficiosos para los hombres? Mira, tratamientos corporales se están, ¿verdad? Viendo bien comunes. Yo tengo una máquina, ¿verdad? Yo tengo una máquina que se llama EMSCorting. O sea, tú te pones eso en el abdomen y esa máquina te da unas contracciones electromagnéticas, ¿verdad? En unas frecuencias bien altas. Da como 20.000 azote y es como si hiciera, ¿verdad? 20.000 abdominales en una sentada. Este, y hay gente, ¿verdad? La gente que está, yo no sé, ¿verdad? La indicación no es para todo el mundo. Si tú tienes un par de grasa bien grande, eso no te va a hacer nada. Pero donde hay gente que ya tiene, ¿verdad? Se sobresale el músculo abdominal y tú haces eso, pues tiene efectos bien brutales. Ah, pues yo lo quiero hacer porque yo tengo ya, yo tengo los abdominales ahí pero, y tengo, y tengo grasita, mira. Ah, pero eso, ya ha hecho también, también. Ayer te dice, pero tu por ciento de grasa es bajito, no, pero mira, yo tengo, esto que ustedes ven ahí, eso gordo que ustedes ven, es grasa. Y si yo quisiera eliminarlo, yo puedo usar esa máquina. Tengo otra específicamente para eso. ¿Qué? Que se llama la criolipólisis. Mano, eso es, ¿verdad? Otro dispositivo que se le aplica en el área que tú quieras trabajar. Ya sea, ¿verdad? La pipita esta que se le hace uno a kilos, los hangers, también lo puedes usar. Y eso te coge, te chupa la piel, literalmente, te chupa, y te empiezas a tirar unas temperaturas menos cuatro grados por 20, por 20, por 20, 30 minutos. Y eso es lo que hace, ¿verdad? Que los adipositos, ese tejido de grasa, básicamente se muere, este, ¿verdad? Ya sea los orinados, los excretos, etcétera, y baja ese par de grasa, los estudios dicen hasta 25 por ciento en promedio, ¿verdad? En esa sección. Por cada sección. Por cada sección que haga. Este, obvio. Está bueno, está bueno. Especialmente para ustedes los que dicen, eh, quiero bajar la chichito de abajo. Oye, y yo les quiero decir algo, ahora que estamos hablando de estética como tal, tener un por ciento de grasa bajito no es nada fácil. Yo vengo del fisiculturismo, yo les puedo decir, tener un por ciento de grasa abajo no es absolutamente nada fácil. Eh, todas estas, esto es influencers que tú ves por ahí, ah, no, si no, pues creatina siempre, sí, claro, por supuesto, y un quemador de grasa natural, té, té verde. Eh, claro, pero no te dicen que se están muriendo de hambre, que no comen absolutamente nada, están en dieta todo el tiempo, no salen a eventos sociales porque tienen miedo o fobia a la comida. Esa no es la vida que yo quiero. Y la razón por la cual yo tengo mi por ciento de grasa bajito es porque llevo muchísimos años entrenando, llevo muchos años comiendo, literalmente yo como lo mismo. O sea, yo no tengo mucha variedad, pero cuando me quiero comer mi pizza, me voy a comer mi pizza, me voy a comer mis hamburgues, me voy a comer mi sushi. Si quiero comer papa frita, voy a comer papa frita, lo voy a comer lo que se me presente. Pero esto me suena cool y me suena bien interesante porque yo soy uno que yo quisiera eliminar esa grasita. y es para esos casos. Y es poquito, y es bien poquito, no es mucho. Yo tengo como quizás un 8% de grasa. Y en esos casos, ¿verdad? En gente sobre todo que lleva... Y puede ser en cualquier zona, no tiene que ser... O sea, un ejemplo, las mujeres que tienen que dicen que dicen, ah, esto me guinda. Lo que pasa es que eso quizás no sea, ¿verdad? Por el tejido adiposo como tal, sino que sea, ¿verdad? Que la piel... Deficiencia también. La elasticidad de la piel y eso. Para eso hay otros tratamientos que se llama Bella Shape, otra máquina que se utiliza. Este que, ¿verdad? Empieza a hacer contorno en esa área y a, 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 de alguna forma ayudar con, ¿verdad? Tratar de prevenir la estrechez que se hace ahí, a tensarle un poco más la piel y entonces previene que esté la piel. Y eso también tú lo tienes ahí. También. Y hacemos un tratamiento, yo siempre digo, ¿verdad? Que sea algo comprensivo. A mí, a mí me encanta hacer cosas comprensivas. O sea, si alguien va para, para una cosita, se la puede hacer, eso no hay ningún problema. Pero que el, que la persona quiera tener un cambio real, pues, para tú hacer cambio real necesitas hacer muchas cosas. O sea, nunca nada de un día para otro, vamos. Este, y tenemos, ¿verdad? Siempre yo trato de hacer que, que la clínica haya un, un pensamiento holístico, ¿no? Más bien de, como tú dices, es más, es otro tipo de, se llama medicina de modificación de estilos de vida. Eso es lo que se intenta impulsar en el paciente. No es simplemente medicina estética, no es que te veas bien y ya. Lo importante al final del día es que estés saludable, que te sientas bien. Claro. Y si te ves bien, pues, eso es un plus. Sí, si tienes esas tres cosas, pues, estás duro. Pero siempre, ponerle la mente al paciente que esto no es simplemente para verse bien, sino, ¿verdad? Es un cambio general en la vida. Sí, y ayuda, y ayuda mucho. Especialmente con la autoestima. Sí, sí, sí. Te pregunto, en el futuro de la medicina, ¿cómo tú imaginas que será el futuro ahora con estas próximas décadas? Especialmente con la, con la inteligencia artificial. Mano, inteligencia artificial da miedo. Yo creo que yo me quedo sin trabajo. ¿Tú dices? Pues mira, lo que pasa es que el chat GPT, por ejemplo, yo ahora mismo lo pagué, que tú pagas como 20 pesos, algo así. Ajá, y es demasiado de, de verdad, te ayuda demasiado. Este, yo, por ejemplo, tengo un paciente, digamos, la parte sobre todo dermatológica, que los, ¿verdad? Los craches casi siempre muchos se parecen. También los dermatólogos van a hacer un diagnóstico dermatológico, pues a veces es un poco retante. Ajá. Tú coges el celular, le tiras una foto, lo subes en chat GPT y te pone el diagnóstico, ¿verdad? Uno obviamente tiene que tener su expertise médico para decir nada, quizás no, pero te tira una constelación, ¿verdad? De diagnóstico diferencial que tú dices, ya, diablo. O sea, simplemente poner una foto en la plataforma esta. Guau. No solamente eso, lee EKG, tú tienes un electrocardiograma, tú obviamente no tienes la experiencia. Yo le he puesto laboratorios. Yo le he puesto laboratorios para leerlo porque yo digo, quiero ver, o sea, quiero saber qué me dices. Porque hay veces que uno tiene algo un poquito alto, pero no es malo. Porque una de las cosas que deben entender de los laboratorios, que la lectura de los laboratorios está basada en una media donde te comparan con el resto de la población. Pero para tú, para que te puedan sacar como individuo y vean tus laboratorios independientes, eso lo tiene que hacer el médico. Definitivo. Porque te van a comparar con la media y bajo la media, pues tú estás bien. Pero ahí tú puedes tener un análisis más profundo. Yo siempre creo fielmente en la prevención. Háganse laboratorio dos veces al año, una vez al año como mínimo. Pero por lo menos uno o dos veces al año hazte un chequeo completo que te chequeen todo. Yo a veces a los veintipico de años yo pedía que me chequearan la testosterona y a veces me preguntaban ¿Pero testosterona para qué? Y yo pues porque yo quiero saber cómo está mi testosterona. No tiene que ver con la edad, yo quiero ver cómo está. Punto. Entonces, esos chequeos completos para mí son bien importantes porque tú puedes prevenir. Ah, tengo deficiencia de vitamina D y deficiencia de vitamina D puede tener estas consecuencias. Pues ahora yo me puedo suplementar. Ahí es que entra el rol de los suplementos. El suplemento para mí es de la misma forma que un médico le prescribe un medicamento a un paciente. Así son los suplementos. Ah, porque tengo que beber vitamina D porque un pendejo por ahí lo dijo en las redes sociales. No, porque si tú no tienes ninguna deficiencia de vitamina D ¿para qué tú vas a beberte un suplemento de vitamina D? La mía. Literalmente. Y las multivitaminas lo mismo. ¿Para qué tú quieres una multivitamina si tú la puedes obtener a través de tu nutrición y si no tienes deficiencia ninguna ¿para qué? ¿Para dejarle más chavo a Centrum? ¿O a quien sea que le estés comprando el suplemento? No, no es necesario. Ahora que hay suplementos que te ayudan con el rendimiento son otros 20 pero tampoco son obligatorios necesarios no son necesarios tú los utilizas si quieres mejorar en tu rendimiento los puedes usar y te pueden contribuir a un 2% maybe de tu meta. Definitivo eso es bien importante que la gente quiere sobre todo este movimiento a cosas naturales que yo no es que esté en contra pero bueno o sea al final del día ¿qué es lo que tú necesitas? Esa es la pregunta como tal una amiga mía tiene un Instagram puso un story y tenía como 7 pastillas ella sí pero cosas naturales ajá una cosa increíble y yo le digo ¿qué carajo tú haces? ¿qué es todo eso? y a mí me dice no pastillas naturales son hace daño ¿cómo es? y me puse ahí claro tú puedes beber cualquier cosa que sea natural y volvemos a lo más básico que yo dije ahorita el agua el agua esto es vida el agua es vida esta es la supuesta guerra que va a haber en el futuro va a ser por agua esto nosotros estamos compuestos más de un 70% de nuestro cuerpo está compuesto de esto y si te lo bebes en exceso te deshidratas y te mueres o sea Luis para terminar me gustaría que tú si fuese a darle un consejo a todo el mundo ¿qué consejo le pudieses dar? bueno el que leyó hasta hasta mis hermanos todos los días mi familia mis primitos lo que sea para mí lo más importante en la vida es la consistencia yo no creo que haya algo más importante que eso te lo digo por mi misma historia te decía ahorita mi mamá me tuvo a los 15 años ¿verdad? sobre todo una edad bien temprana que quizás cuando uno tiene un hijo así quizás mucha gente no tiene muchas expectativas vamos una nena teniendo un nene la realidad pero desde bien chiquito yo siempre dije mira yo me voy a proponer esto y no hay break o sea no hay nada que me puedan poner a mí en el medio yo le voy a meter a eso y pasaron ¿verdad? miles de cosas en mi vida etcétera pero la consistencia es lo más importante que tú vas a tener al final del día lo mismo con el ejercicio ¿verdad? yo lo comparo tú quieres hacer tal musculos etcétera pues tienes que ir al gym consecuentemente tú quieres algo en la vida tienes que hacerlo consecutivamente yo no creo que haya nada 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 o sea ni la inteligencia ni las palas que la gente pueda tener que al final del día lo que te mueve claro lo que te ¿verdad? lo que no hay nada que le gane a la consistencia a la motivación que tú tengas para hacer algo y hay gente que siempre te mete las patas eso uno ¿verdad? a través de la vida son errores errores de la vida de los errores se aprende y creo que eso que acabas de decir la consistencia la consistencia es clave para todo ahora mismo yo voy a poner como ejemplo este podcast que yo estoy haciendo hoy lo que va a determinar el éxito de este podcast va a ser la consistencia que yo tenga no es que yo coja 3 views 10 views 15 views eso no importa porque a lo largo lo que va a determinar el éxito en tu vida es la consistencia es el desempeño que tú le vas a dar las horas que tú le vas a meter a algo no importa lo que sea tú quieres abrir un negocio tú quieres ser médico quieres ser abogado quieres ser whatever tú quieres ser millonario es consistencia porque ser millonario es un título que se le da a una persona que tiene un millón de dólares o un millón de dólares en activo o un millón de dólares en la cuenta eso es lo que determina si tú eres millonario así que si tú tienes cinco propiedades de 200 mil pesos ya eres millonario así ok así que gracias Luis por estar aquí y visitarnos darnos tu experiencia darnos tu expertise aquí ¿cómo te pueden seguir las personas en las redes sociales? en las redes el instagram es drmayor drmayor o pueden seguir directamente también la página de la estética que se llama mayor.med mayor.med y drmayor pendiente que viene un giveaway que eso va a ser un giveaway habla ¿lo puedes decir? viene duro no, no pero bueno nada más puedo decir que en premio van a haber como 15 mil dólares son las personas que se lo ganen eso me gustó ok ya está así que ya saben sigan al doctor mayor síganme a mí en todas las redes sociales recuerden suscribirse al canal de youtube y nos vemos en la próxima gracias